Evitar que nuestra felicidad dependa de los demás. El único amor que se puede imponer es el amor propio. Amor y dependencia están reñidos. Si coexiste, se destruye. En el caso de que esto ocurra, aunque la relación de pareja permanezca, el amor se oscurecerá y se someterá a la dependencia. Muy buenos días, vengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto y aprecio a las autoridades que esta mañana nos acompañan, pero sobre todo y muy en especial a las mujeres de este municipio. Es un honor ser partícipe en este evento tan importante de conmemoración al Día Naranja, recordando con esto que la violencia contra las niñas y las mujeres debe ser eliminada. motivo por el cual el Honorable Ayuntamiento de Álamos de Mapache, presidido por el ingeniero Jorge Bernández y el Instituto Municipal de la Mujer, que dirige la licenciada María Isabel Rodríguez Cruz, organizan este significativo programa para ofrecer a las mujeres del municipio herramientas y conocimientos para lograr el libre empoderamiento. Me es grato saludar a las autoridades que esta mañana nos acompañan. ¿Qué pasó? Muy buenos días a la licenciada Mariel Romo Pérez, regidora sexta, bienvenida. Muchísimas gracias por estar presente. A la profesora Imelda Garrido Alvarado, regidora octava, gracias por acompañarnos. A la médica Arcadia Santiago Hernández, regidora décima, bienvenida. A la ingeniera Perlediz Silva Pérez, directora del DIT Municipal, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana. Al ingeniero Francisco Juncal Saleta, director del Instituto Municipal del Deporte, bienvenido, ingeniero. Y a un gran amigo y director de Fomento Económico y Turismo, el licenciado Eric González, buenos días, buenos días, bienvenidos. También con mucho gusto saludo a los medios de comunicación que siempre nos acompañan. Muchas gracias por estar presentes.